Ex-ministra Karen Abouinen afirma que denunciará al presidente Gustavo Petro. Historia de Laura María Bendaño Ladino para el tiempo. La ex-min-tix aseguró que interpondrá acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ex-ministra de las tix, Karen Abouinen, afirmó este viernes que denunciará al presidente Colombia Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el perfilamiento que le habría hecho el mandatario en redes sociales y por el que, según afirma Abouinen, le han llovido insultos. Interpondré acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para protegerme del actual deliberado de usted y su gobierno en mi contra, dijo en su cuenta x. Este pronunciamiento se da luego de que en la noche de este jueves, mientras se disputaba el partido entre la Selección Colombia y la de Brasil, el presidente publicara en su cuenta de x una captura en pantalla de una fotografía en la que aparecía la ex-ministra. El trino no tenía ninguna descripción en texto y únicamente se apreciaba que la cara de Karen Abouinen había sido marcada con un círculo verde para identificarla, pues estaba en medio de una multitud con una camisa de Colombia y en la celebración del encuentro deportivo. Sin embargo, pocos minutos después la publicación fue eliminada. A raíz de su perfilamiento desde anoche me llovieron insultos nuevamente, expresó Abouinen al respecto.